El orgullo de Cuauhtepec, el orgullo de Cuauhtepec, barrio alto, distrito federal, imponiendo su estilo único y original. Vamos a bailar la cumbia alegre, porque es muy sabrosa y muy candela, yo voy a bailar la cumbia alegre, allá en la caseta o la plazuela. Yo voy a bailar la cumbia alegre, hasta que se me acabe la suela. El tren de cumbia, único y original, aunque usted no lo cree. Vamos a bailar la cumbia alegre, porque es muy sabrosa y muy candela, vamos a bailar la cumbia alegre, allá en la caseta o la plazuela. Yo voy a bailar la cumbia alegre, hasta que se me acabe la suela. Simplemente la diferencia Vamos a gozar la cumbia alegre, hasta que se me acabe la suela. Vamos a gozar la cumbia alegre, hasta que se me acabe la suela. Vamos a gozar la cumbia alegre, hasta que se me acabe la suela. El tren de chiquilla Único y original Aunque usted no lo crea ¡Ay, bendito, que rica es mi bunda colombiana! ¡Ay, bendito, que rica es mi bunda colombiana! ¡Ah, cabrón!